Con este evento como Conaye, ratificamos que la comunicación comunitaria es una lucha estratégica y también no sólo para los pueblos indígenas, sino para todos los sectores populares, para que haya, se tope de la misma equilibrio, de la misma igualdad. Y también además los diálogos que hemos mantenido, medios comunitarios y organizaciones nos muestran que quedan un largo camino para nosotros. Nosotros no queremos que la comunicación nos quede aquí, que se haya un largo camino indeterminado para poder seguir avanzando de lucha, para que podamos decir que el derecho a la comunicación de los pueblos es una realidad y mucha resistencia. Por eso yo decía que este medio de comunicación mantengamos bien unido, porque unidos vamos a ir a la lucha de resistencia, porque vemos que es una herramienta muy necesaria a todos los pueblos y organizaciones que vivimos al rincón de la patria y rincón de la Amazonía. ¡Gracias!